Es un deporte extremo profesionalizado en los Estados Unidos de Norteamérica, pero con origen mexicano, específicamente en la charrería. El deporte nacional sería entonces el primer referente de lo que hoy conocemos como rodeo profesional. A su vez, procedió por las faenas camperas que sucedían al concluir las jornadas de trabajo en la naciente Nueva España. Los españoles que colonizaron el gran norte de la Nueva España, que incluía Texas, Nuevo México, Arizona, California y el norte de la actual México, llevaron grandes cabezas de ganado para poblar las vastas llanuras. Teniendo como antecedente la charrería de los Llanos de Apan, surgen los suertes y coladores como actividad de trabajo y recreo entre los vaqueros españoles y mexicanos del baño de pecos. El término rodeo, del mismo vocablo castellano, hace referencia al evento anual en lo que los vaqueros rodean los ganados para conducirlos al mercado. Comenzó a utilizarse en los Estados Unidos a partir del territorio tomado a México en el siglo XIX. Estos eventos se convirtieron en exposiciones de deporte para los vaqueros y fiestas para las comunidades. El rodeo se practica principalmente en países como Australia, Brasil, Cuba, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nueva Zelanda y por supuesto México. Aunque se tiene documentación de que en la Marema de Toscana, en Italia y en la Camarga de Francia se ha practicado esta disciplina deportiva. Se estima que el rodeo es seguido por alrededor de 30 millones de aficionados, quienes asisten a grandes festivales realizados principalmente en el oeste de los Estados Unidos y Brasil. El rodeo en la actualidad está conformado por siete disciplinas. Monta de potro con montura, derribe de novillo, lazo doble, monta de potro con pretal, lazo sencillo, carrera de barriles y por supuesto la monta de toro. En los siguientes espacios de ¿Sabías qué? hablaremos al respecto de todas y cada una de estas disciplinas.